Y se viene el Festival Multicultural de los Montes de María Festi María del 24 al 25 de enero. En esta cuarta versión se le hace homenaje a Lucho Bermúdez y a sus 105 años de natalicio. Bolívar sí avanza en cultura. Le damos a todos la más cordial bienvenida al lanzamiento de Festi María 2017, homenaje por siempre a Lucho Bermúdez. Hoy la Paz nos permite hacer una convocatoria como esta y nos permite impulsar un evento como este. En el nacimiento de Lucho Bermúdez, 105 años de nacimiento, festejaríamos el 25 de enero en el marco de Festi María. Habrá talleres para la música y habrá una fiesta importante que es la que hemos planteado con artistas como Juan Piña, Iván Villazón, Martín de la Peligrosa, Seferina Banqué, los caiteros de San Jacinto, Silvente de Angón, Juan Carlos Coronel, la Uquesta Lucho Bermúdez, Mahía. Es un privilegio de verdad poder divulgar y poder hacer parte integral de esta iniciativa del gobernador de Bolívar, Dumec Turbay, que está empecinado en que la cultura y que todos estos procesos que tienen que ver con la tradición y con la música se puedan enaltecer. Y por supuesto la música de Lucho Bermúdez, que es uno de los bastiones y de los estandartes más grandes que tenemos nosotros y referentes a nivel nacional. No te cuento ni cinco, que viva la gobernación, pero que viva mi gente de Bolívar, pero que viva mi gente con coronel, eso nunca se me olvida, lo estamos invitando, ahí lo vamos esperando. Lucho Bermúdez